¿Por qué perdonar es tan poderoso? 7 ventajas poco obvias de perdonar Si crees que a través de tu perdón le estarás demostrando a tu agresor lo débil que eres y también que le estarás dando carta libre para seguir lastimándote, entonces permítenos sorprenderte con una frase que Gandhi nos legó. Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Cuando perdonas, te estás haciendo un enorme favor a ti mismo, porque además de los increíbles beneficios que te aporta este acto que depende de tu decisión, albergar rencores te expone a una serie de peligros que podrían poner en jaque tu salud física y emocional. Descúbrelos a continuación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 11 peligros a los que te expones por no perdonar 1. Tus defensas naturales se debilitan Albergar rencor en tu corazón te lleva a vivir en un constante estado de alerta, ya que no querrás perderte la oportunidad de hacerle daño a esa persona que te ofendió o, en el mejor de los casos, de regocijarte ante las noticias de su caída. Sin embargo, esta alerta no es gratuita, sino que afecta directamente a nuestro sistema inmune, lo cual nos vuelve mucho más vulnerables a enfermedades, tanto contagiosas como autoinmunes. Muchísimos son los casos en los que las personas que consultan a su médico ante afecciones en la piel o trastornos del sueño y dificultades para concentrarse, terminan más que sorprendidas al descubrir que la causa de todos esos males no es otra que la angustia, la cual surgió como consecuencia de un rencor que se niega a irse. Número 2. En tu organismo se produce un desajuste hormonal. Para gozar de una buena salud y de la calidad de vida a la que esta nos conduce, es necesario mantener un determinado equilibrio hormonal. Sorprendentemente, el resentimiento es ideal para que se nos dispare el cortisol, la hormona del estrés, con lo cual quedamos expuestos a sufrir enfermedades cardiovasculares del sistema endócrino, tal como lo es la diabetes tipo 2 y gastrointestinales. Hazlo por tu salud. Perdona. Número 3. Te llenas de rencor. Cuando tomas la determinación de no perdonar a tu agresor, te sitúas en una posición que se encuentra demasiado lejos de la autosuficiencia, ya que te llenas de un rencor que, lejos de manejarlo tú a él, comenzará a dominar cada una de tus decisiones. Hoy tomas la decisión de no ir a determinado lugar porque esa persona estará allí, y mañana le pondrás un ultimátum a una persona que ambos conozcan para que cortes relaciones con quien te ha ofendido. La rueda del rencor nunca deja de girar y puede llevarnos a ser muy creativos, en el peor de los sentidos posibles, claro está. Número 4. Tu percepción del mundo cambia y la vida pierde su encanto. El resentimiento, el cual es el residuo de la decisión de no perdonar, hace que tu percepción del mundo cambie. Del mismo modo en el que has recibido una ofensa o una traición, comenzarás a estar a la defensiva ante cada nueva persona que conozcas, ya que asumirás que sus intenciones son tan turbias como las de aquella persona a la que vas a guardarle rencor por el resto de tu vida. Adicionalmente, la percepción que el mundo tiene de ti también cambiará, y no precisamente para bien. ¿Cuál es la impresión que te causa una persona que va por la vida pregonando su resentimiento? Seguramente no es nada agradable, y así será como las personas te verán a ti. Número 5. Se arraiga el estrés. Un cierto grado de estrés es necesario para mantener nuestra productividad a un nivel satisfactorio. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, comienzan a aparecer enfermedades de todo tipo. Los estudios de observación que se han realizado para medir el grado de impacto del rencor han demostrado que las personas que deciden perdonar son mucho menos propensas a desarrollar ansiedad y depresión, dos de los grandes males psicológicos de nuestros tiempos. Número 6. Te enfocas en lo incorrecto. Enfocarse en el dolor, en el daño sufrido y en el impacto que el agravio ha tenido en nosotros es poner nuestro foco en la rumiación, algo que debemos evitar a toda costa si buscamos un estilo de vida saludable y si queremos convertirnos en personas empoderadas. Este grave error de focalización tiene una grave consecuencia para ti, te encasilla en el rol de víctima. Y eso te confiere una energía que resulta un verdadero repelente para las personas, ya que a nadie le gusta mantener un vínculo con una persona que todo el tiempo tiene su mente puesta en todo lo que ha tenido que sufrir y que construye su discurso en base a lo que le hicieron. Así que, además de llenarte de estrés, de desarrollar enfermedades y de perder la tranquilidad que te permitirá tener un sueño reparador, te quedarás solo. Número 7. Tu personalidad se desintegra. Dejas de ser tú mismo para convertirte en una persona que planifica venganzas y que está pendiente de cuán mal le va a esa persona que considera su enemigo. De pronto dejas de ser esa persona jovial, chistosa y llena de energía positiva para convertirte en alguien lúgubre que no deja de rumiar acerca de lo que podría haber sido su vida si no hubiera conocido a esa persona a la que ha decidido no perdonar. Número 8. Te vuelves una persona implacable. Toda tu amabilidad y condescendencia se diluyen para que pases a ser una persona dura, falta de empatía y lista para la venganza. Esta condición hace que la energía negativa se fosilice en ti, por lo que cada día te resultará más difícil volver sobre tus pasos para recuperar las hermosas cualidades que habías cultivado a lo largo de tu vida. Número 9. Tu crecimiento personal se detiene. Resulta imposible crecer cuando lo único que te importa es la destrucción de tu enemigo. Aunque parezca irónico, esta actitud hace que tu único enemigo verdadero seas tú mismo, ya que la persona que te ofendió probablemente esté viviendo una vida tranquila y feliz. Hasta es posible que nunca se haya percatado de todo el daño que te causó. Por ello lo que debes hacer es practicar el perdón. ¿De qué manera? De eso estaremos hablando en breve. Ten paciencia, porque el perdón requiere de una práctica diaria y consciente. Número 10. Tus relaciones se deterioran. Imagínate lo que es convivir o tratar a diario con alguien que, por un lado, es una víctima de lo que le ha ocurrido, mientras que por el otro es una demoledora que busca venganza. Esto hace que cultivar relaciones significativas y edificantes se torne una fábula, ya que nadie quiere estar expuesto a la ráfaga de un discurso destructivo y al fluir de una cascada de energía negativa. Por lo tanto, si esas personas te quieren y están dispuestas a seguir a tu lado, la relación inevitablemente se volverá tensa y áspera, lo cual agregará un nuevo problema y mayor negatividad al rencor del cual has decidido no desprenderte. Número 11. Se limitan tus posibilidades de conocer gente nueva. El rencor y el resentimiento son fácilmente detectables por quienes entran en contacto contigo, y al tratarse de sentimientos que generan una energía de la cual la mayoría de las personas se quiere mantener alejada, limitan tus posibilidades de hacer nuevas amistades. ¿Has notado que por más que intentas mantener el contacto con tus nuevos vínculos, las personas se alejan de ti? No es casualidad, se llama rencor y no tiene nada bueno para ofrecerte. ¿Por qué perdonar es tan poderoso? El perdón es un estado emocional que ha sido abordado por diversos protagonistas de nuestra historia. Su poder es a tal grado transformador que personalidades como Gandhi, Chopra y Mark Twain se han pronunciado al respecto. Este último escritor estadounidense fue el artífice de una frase que representa muy claramente la esencia de este proceso al que tanto nos resistimos a aventurarnos. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Sin embargo, no creas que al perdonar vas a estar obsequiando el flores a tu agresor, porque es perfectamente posible perdonar sin que la otra persona se entere de lo que has hecho, y el beneficio será exclusivamente para ti. El perdón es así de poderoso porque es el resultado de la decisión de haber hecho las paces con el dolor y de adueñarnos de a quién y a qué ponerle nuestro foco. Una persona que perdona nunca más vuelve a ser la misma que era cuando vivía llena de rencor y de resentimiento, y además de sus ventajas evidentes, el perdón tiene para ti siete beneficios ocultos que te interesará conocer. Siete ventajas poco obvias de perdonar Ventaja número uno. Te vuelves más fuerte. Habrás notado que al referirnos al rencor y al resentimiento, hemos usado el verbo decidir. No fue una elección hecha al azar, sino una muy consciente. Tanto el rencor como el perdón son el producto de nuestras decisiones, porque una parte muy importante de perdonar a alguien solo puede tener lugar cuando tomamos la decisión de hacerlo, y esta es una decisión que te hace más fuerte. Tal vez creas que si perdonas, demuestras debilidad y empoderas a tu agresor para que vuelva a herirte, sin embargo, es todo lo contrario. Al perdonar, estás rechazando la idea de seguir abrazando el dolor. A su vez, el mensaje que transmites no es para tu agresor, sino para ti mismo, y lo que te dices es que has adquirido un grado de empoderamiento que impide que ninguna agresión que te dirijan pueda llegar a lastimarte, ya que solo tú decides cómo sentirte ante los estímulos externos. Ventaja número dos. Se incrementa tu empatía. Muchas veces las personas nos agreden porque están peleadas con la vida o porque están atravesando por una situación que las lleva a reaccionar de manera hostil. Por lo tanto, no dirigen su ofensa hacia ti, sino hacia la primera persona que se cruce en su camino. Si entiendes esto y eres capaz de perdonar lo que te han hecho, tu empatía se incrementará, ya que serás capaz de comprender las emociones de los demás. Ventaja número tres. Creces en sabiduría. Una persona que sabe perdonar es alguien que comprende la dinámica de la vida. Hoy te han agredido a ti, pero no faltará la ocasión en la que seas tú quien te conviertas en el agresor. Nadie es perfecto ni nadie es 100% bondadoso. Por lo tanto, cuando perdonas a otro, te estás perdonando a ti mismo por todas las veces que has agredido y por todas las que aún te restan por agredir. Y gracias a esto, buscarás ser una mejor persona cada día. Ventaja número cuatro. Salas tus propias heridas emocionales. Perdonar es una terapia sanadora, ya que al hacerlo, te desprendes del dolor que te llevó a volverte recoroso y resentido. El perdón es una decisión que nos permite salir de nuestro rol de personas llenas de sufrimiento para entrar en un mundo en el que nosotros decidimos cómo nos sentimos con respecto a las acciones y a las palabras de los demás. Ventaja número cinco. Te empoderas. Empoderas. El poder pasa de estar en manos de quien te ha dañado para estar completamente en tus manos. Cuando perdonas, le quitas a la otra persona la importancia que le habías dado y te reservas para ti la decisión de qué sentir y de cómo gestionar tu energía. En otras palabras, te vuelves el dueño absoluto de tus emociones porque has decidido que el dolor debe fluir muy lejos de tu vida. Ventaja número seis. Te sales de tu rol de víctima. Dejas de ser una persona frágil e indefensa, para pasar a ser alguien que rechaza la idea de que los demás son los responsables de su angustia y de sus fracasos. Cuando perdonas, asumes la responsabilidad de tus emociones y te haces cargo de las consecuencias de tus acciones. Y eso es un gran imán para otras personas que estén interesadas en forjar vínculos saludables y de beneficio mutuo, así que desarrollarás nuevas amistades que reforzarán tu decisión de haber perdonado. Ventaja número siete. Te perdonas a ti mismo. El perdón no es un obsequio para tu agresor, sino un baño de autocompasión, ya que perdonar a otros es reconocer que nosotros mismos también nos hemos equivocado y fuimos responsables de mucho dolor en otras personas. Desde el momento en el que perdonas, no solo dejas de sentir dolor por lo que te ha sucedido, sino que te quitas la culpa por lo que has hecho sin intención, pero que igual generó mucho sufrimiento, tanto en otras personas como en ti mismo. Entonces, ¿cómo lograr brindar ese perdón genuino sin que se quede una mera intención de perdonar que nunca llegamos a consolidar en nuestro interior? Aquí te revelamos las estrategias que te conducirán al verdadero perdón. Cinco consejos para perdonar a alguien que te hizo daño. Consejo número uno. Investiga los efectos del perdón. No perdones porque sí. En lugar de ello, repasa los beneficios que el perdón te tiene reservados y proyecta cómo será tu vida una vez que te hayas empoderado con la fuerza de esta enorme transformación interior. Consejo número dos. Reduce tus expectativas. Un error muy habitual cuando nos disponemos a perdonar es creer que la persona a la que perdonaremos se acercará a nosotros, nos agradecerá de corazón y una nueva etapa empezará para ambos. Esto no va a ocurrir. El perdón es un beneficio personal para ti y no te brindará una transformación de la noche a la mañana. En este caso, las expectativas deben ser generales y nunca medibles ni cuantificables porque cuando se trata de gestionar nuestras emociones, las matemáticas no tienen mucho que hacer en el asunto. Consejo número tres. Hazlo por ti mismo. Nunca perdones para hacerle un favor a quien te agredió ni para ser socialmente bien visto. El perdón es un beneficio exclusivo para ti y no consiste en olvidar, sino en decidir que el dolor no marcará el ritmo de tu vida. Consejo número cuatro. Traduce en palabras lo que sientes. Si tienes la oportunidad de tener una conversación con la persona a la que vas a perdonar, dile con sinceridad y asertividad cómo te sientes y cómo te has sentido todo este tiempo. Este desahogo te ayudará a drenar toda la negatividad hacia afuera de tu interior. Consejo número cinco. Recuerda la razón de la ofensa de manera objetiva. Exagerar las razones por las cuales te sientes ofendido solo dificultará que el perdón se complete. Existen dos fases involucradas en el perdón. Una de ellas consiste en nuestra decisión de perdonar, mientras que la otra es el resultado emocional de haber perdonado. Esta última, la cual es fundamental para poder finalmente soltar todo vestigio de resentimiento, solo se dará si somos capaces de quitarle a nuestros recuerdos la subjetividad que transforma las pequeñas ofensas en agravios imperdonables. Como todo lo que en la vida vale la pena y nos ofrece resultados productivos a largo plazo, perdonar no es sencillo. Lograrlo requiere tanto de nuestra determinación de hacerlo como de desarrollar la paciencia suficiente para que el perdón se arraigue en nosotros, y así el rencor no tenga posibilidades de volver a corroer nuestras emociones. Con el compromiso necesario podrás afianzarte en la libertad de espíritu, que solo el verdadero perdón te permitirá alcanzar. Hoy es un excelente día para empezar a perdonar, aprovechalo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan por qué perdonar es tan poderoso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.